Tu vida en bendición, el corazón de tu esposo bendecido, su salud bendecida, tu casa bendecida, tu economía bendecida, tu hijo caminando siempre en bendición. Creatividad sobrenatural en la vida de tu hijo. En todos los aspectos de la vida a tu hijo siempre le va bien. Siempre se manifiesta en la vida de tu hijo la bendición del Señor del Eterno. Tu hija bendecida, saludable. Aleluya. Qué hermoso es entender, cierto, que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, está siendo una obra perfecta, sobrenatural. En la vida, en el corazón de tu hijo, de tu hija, en tu casa, en tu esposo, en la salud de tu esposo, en tu vida, en tu salud, en vuestra economía. Se manifiesta siempre la gloria del Eterno en la vida de ustedes. En vuestra casa hay paz, hay unidad, hay gozo, hay amor, hay prosperidad. Se manifiesta el reino de los cielos en la vida de ustedes como matrimonio. Aleluya. Aleluya. Confía. Cree. Puedes ver las bendiciones del Eterno para tu hija. Puedes contemplar la grandeza del Creador de los cielos y la tierra en la vida de tu hija, en la vida de tu hijo, en la vida de tu descendencia. Alégrate, regocíjate al entender, al ver la obra perfecta que el Señor Todopoderoso está haciendo en tu familia, en tu vida, en tu casa, en vuestra economía, en vuestra salud. ¿Qué hermoso es entender, cierto, que caminar con el Eterno, caminar con el Señor, trae tantas hermosas bendiciones? Ver cómo el amor perfecto de Yahweh, nuestro Elohim, es manifestado en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, en tu esposo, en tu casa, en tu familia. Bendecida. Muy bendecida. Recuerda que toda circunstancia, el Eterno la transforma en bendición. En bendición. Hay bendición para ustedes. Hay bendición para ustedes. Y son grandes e ilimitadas sus bendiciones para vuestras vidas. Que en tu corazón tú tengas gozo y paz. El gozo de Yeshua, nuestro Mesías, en tu vida. Amén. Amén. El gozo de Yeshua HaMashiach, en el corazón de tu esposo. Amén. Aleluya. El gozo de Yeshua HaMashiach, en el corazón de tu esposo, 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 en el corazón de tu esposo.